¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo otra apertura espectacular, vamos a abrir las cápsulas más caras que hay en el mercado de Steam, más de 1500€ gastado buscando las mejores pegatinas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos sale algo bueno. ¡Let's go! Pues como veis chicos y chicas, aquí tenéis las cápsulas, son las cápsulas más caras del mercado de Steam, más de 1500€ gastados y además vamos a aprender un montonazo de cosas. Sugerencia que tengo para vosotros, si reventáis el vídeo de like, os traeré más aperturas exclusivas. La semana pasada, el jueves, os traje las aperturas de paquetes souvenir, ahora os traigo las cápsulas. Pues la semana que viene me curraré algo increíble para que cada semana tengáis algo espectacular los jueves en cuanto a apertura de cajas y cápsulas se refiere. Así que dicho esto, vamos a empezar con esta cápsula de aquí, que si no me equivoco no es la más barata, pero es una de las que más ganas tengo de abrir. Son 84€ de cápsula, vamos a abrir 3. El caso es, si nos toca Cloud9, Navi y Dignita son 120€ de pegatina, bastante bien. Si nos toca Fanatic y Virtus Pro creo que son 70. Bueno, perdemos un poquito pero ni está mal. NIP no la queremos, ¿cuánto cuesta la de NIP? 37€, basura. El caso es, las reflectantes que se supone que son más difíciles, ninguna supera, bueno, la de Fanatic los 70, la de Dignita 60, pero con todas perderíamos dinero. Así que, concentramos nuestras fuerzas, Cloud9, Navi y Dignitas. ¡Vamos con la primera de ellas buscando chicos y chicas una de esas 3 holográficas! ¡Nos toca la de Navi! ¡Increíble! Y con esto chicos y chicas nos acabamos de llevar la segunda pegatina más cara, 100... No, la tercera, disculpad, 110€. Acabamos de ganar 30€ con esta apertura. ¡Guay! ¡Estamos bien! Esta me gusta porque, como digo, hay como un 50% de que te toquen las que quieres y ya luego la reflectante hay que tener mala suerte porque se supone que es más difícil. Aunque nosotros mala suerte tenemos bastante. Ahí la tenemos, la de NIP chicos y chicas, la única que no queríamos. O sea, la más barata de todas, esta nos ha tocado. Pero bueno, es el logo antiguo, a lo mejor en un futuro se revalorizará. Estas pegatinas las voy a guardar. Vamos con la tercera y última de las pegatinas. ¡Navi! Yo te quiero, yo te acojo. O sea, nos ha costado estas cajas. Vamos a ver, 80 por 3, 24 y hemos sacado 250€. Pues, bueno, más, 260. ¡Me sirve! ¡Hemos ganado! Primera apertura, muy, muy buena. La segunda apertura es algo peculiar, chicos y chicas. Vamos a abrir estas cápsulas que tenéis aquí en pantalla. Si no me equivoco, me ha costado algo más de 50€. Pero ¿qué tiene esta cápsula en peculiar? Tyloo no pudo asistir a este Major y Valves sacó esta cápsula. ¿Qué pasó? Que la tuvo que retirar, pero la gente que las conservó evidentemente las tenía en el inventario. Por lo tanto, de estas dos pegatinas hay muy, muy pocas en existencia. Si nos sale una holográfica, 140€. Si nos sale esta, 250€. ¿Es recomendable abrir esta cápsula? No, porque las probabilidades son muy bajas. Pero bueno, hemos venido a jugar. ¡Vamos a intentar conseguir la pegatina holográfica! ¡Ay, Dios! ¡Han aparecido muchas seguidas! ¡Cómo me va a tocar! ¡Se han aparecido tres seguidas! Me toca la de Space Soldier, que la verdad no quiero ni ver el precio. Dudo que valga mucho. Vamos, con la segunda apertura. Es que han aparecido de repente cuatro de Tyloo seguidas. A ver, ¡esconderos, por favor! ¡Esconderos! Porque estáis saliendo al principio y esto la verdad es que no está saliendo nada bien. No como la anterior. Vamos con la tercera. Y ya poco a poco nos vamos a acercar a las cápsulas de más de 300€, chicos y chicas. Evidentemente esto no ha salido bien. Por curiosidad, voy a ver cuánto vale la de Liquid, que tiene un precio formidable de 22€. Me esperaba menos, la verdad, me esperaba menos. La de Space Soldier está a 5€. Aquí se hemos palmado y la de Miss Vipo. Bueno, pues apague, vámonos. 2€. Bueno, pues desastre absoluto. Catástrofe nuclear. Vamos ahora con esta. Que si no me equivoco, pasó exactamente lo mismo con 100 Thieves. Y esta cápsula vale 90€. El caso es que si nos toca las de 100 Thieves, la foil son otros 300€. Vamos con estas dos chavales a tope. Y luego vamos a ir a la de 2015, que ahí va a ser la puñetera gozadera. Primera apertura. No ha salido nada bien. No os preocupéis. Estas son las más complicadas. Había que hacer cosas arriesgadas. Yo, como siempre, las hago por si suena la flauta, tío. ¿Por qué salen siempre todas seguidas las que quiero? Luego no me tocan. Vale. Vamos, chicos y chicas, ahora a la apertura jodida. Vamos a abrir una cápsula ahora mismo de 135€ cada una. Si nos toca la de Navi, chicos y chicas, 400€. Si nos toca la de Virtus Pro, 180€. La de Fanatic, 100€. No sirve. El resto nada, ¿vale? Y por las foil, la de Navi, 140€ es la única que nos serviría. Esta de aquí. El resto no vale ninguna la pena. Si me toca una de Navi, yo me voy contento del vídeo. Dos cajas, 135€ cada una. La de TSM tiene un valor de 40€. Pues acabo de cepalmar, 100€. Me río por no llorar. Navi, vamos, confío en ti, Navi. Confío en ti, Navi. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Let's go! 390€. Vale esta pegatina. Nos ha salido. Gracias, Navi. Gracias. Bueno. Bueno, recuperando dinero. Recuperando dinero del resto de aperturas. Pero ahora viene la que quiero huir de aquí. Cada cápsula de estas son 350€. La de Vox, atención, 875€. La de Titan, 450€. La de Flipside, 239€. La de LGV, 238€. Y el resto, 200 Cloud9 y 100€ por debajo. Y de la foil, la de Titan, 385€. La de Titan, 385€ y ya está. El resto no nos interesa en absoluto. Aquí, chavales, si conseguimos esto, hemos ganado. O sea, hemos triunfado. Si nos toca la de Titan, también la abrazamos. Así que, dos sueños. Enviadme vuestra fuerza, por favor. Y vamos a hacer historia. ¡Vamos al lío, Vox! Estoy viendo mucho Vox. Estoy viendo mucho Vox. Nos toca estar aquí. Que tiene un valor de 140€. No nos sirve, chicos y chicas. Perdemos una burrada. ¡Vamos! Que ahí ya está un partido político aquí en España. Pero no es el mejor del mundo, la verdad. Vamos al lío. ¡No! ¡Lo peor! ¡Lo peor! ¿Cuánto vale esto? No lo quiero ni ver. Ni aparece, tío. Ni aparece, creo. ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué me toca esto? Esto es absurdo. Esto es lo peor. 25€. Me acabo de gastar 300€. ¿Cómo podemos acabar así el vídeo con lo épico que había empezado? ¡Al menos Navi nos ha acompañado, chicos y chicas! ¡Wow! Ha sido... La verdad es que emociona un huevo de abrir estas cosas. Porque son hipercaras y te pueden salir cosas increíbles. Depende de vosotros. Reventad el vídeo al like. Que se lo vea todo el mundo. Y el próximo jueves os traeré algo aún más especial. ¡Muchísimas gracias a todos por el apoyo! Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!